una vez vistos estos clips la pregunta que surge si la mp7 es viable si es meta si compite y la verdad es que la mp7 está en un buen momento no en su momento dorado puesto que los últimos parches de armas han balanceado bastante bastante las armas y eso genera que muchas armas de modern warfare hayan sido beneficiadas y una que estaba en muy buena posición es la mp7 y muy buenas a todos yo soy creston y no quiero que se me confunda no te estoy diciendo que sea un meta ni un meta absoluto la mp7 lo que sí te digo es que es totalmente viable y que cuando veas a qué arma se llega a aparecer vas a querer probarla sí o sí porque tu control con esa mp7 el control que tú recuerdas con esa mp7 sigue siendo exactamente igual y la vas a disfrutar muchísimo he decidido compararla en sin punto y con la arma guerra con la type 100 la h4 y la marco 5 que son varios de los metas y en el time to kill pues aquí vais a ver una cosa que os va a sorprender mucho no quiero que todos los que veáis esta tabla de time to kill y rápidamente vamos a la type 100 porque con los fusiles de vanguard siempre se ha hecho una setup que vaya only a cadencia que vaya totalmente a daño y a time to kill y como veis pues en el caso de esta type 100 que está configurada así pues va a eso pero esta time 100 por ejemplo tendría el error de que sólo lleva 36 balas de que esas 36 balas dan para sólo como mucho casi dos abatidos y que es bastante pero que bastante difícil de jugar para las otras configuraciones y que ya son bastante bastante más controlables como veis la mp7 pues va más o menos siempre a la par que ellas aunque normalmente con un time to kill algo más lento y esto es al pecho si miramos a la cabeza también va compensada así que va bastante mejor y si miramos a las extremidades pues iría también en un time to kill medio con todos estos metas pero con la configuración que le dé el control de los retrocesos porque todos tienen una configuración de un poquito de mejor time to kill todavía aunque yo creo que no se debe de utilizar esa setup respecto a balas necesarias es algo que me parece muy importante hablar de la mp7 porque la mp7 necesita 14 balas para batir en el rango corto 17 en un rango ya más medio y en sus rangos largos llega a necesitar hasta 20 balas para batir al pecho es un arma que tiene muy muy poco daño por bala pero una cadencia descomunal y en cuanto a movilidad que era el error más grande que yo le veía a la mp7 que no llegaba a competir con las armas de vanguard con esta setup en la cual prescindimos del cañón bueno ahora hablamos de esta clase con esta setup en concreto sí que llegas a competir un poquito con esa movilidad llegando a tener casi 7 con 80 metros por ejemplo teniendo más movilidad que la type 100 que va totalmente a daño y una movilidad bastante bastante próxima a la del arma guerra 43 y entre todas sus características las más destacables son que puede subir y bajar el arma muy rápido compitiendo con todas las otras armas no tiene una mala movilidad de strafe de movimiento lateral recarga bastante bastante rápido y sobre todo lo más importante es su control es un rayo láser como su fusil es muy fácil de controlar y yo la recomiendo mucho para todos aquellos que notéis que falláis muchísimas balas actualmente y vamos a ir ya con la clase una clase un poquito diferente y también un tip para los jugadores de mando pero antes quería invitarte a que te suscribieras que sólo el 16 por ciento de la gente que de mis vídeos está suscrita y que todos los que os animéis a suscribiros por no vais a sacar una sonrisa además que si quieres apoyarme mucho muchísimo tengo el instagram arroba creston games y también te invito a que me sigas por ahí la setup de la mp7 todo el mundo va a utilizar de una forma muy aproximada a esta silenciador monolítico el láser de 5 milivatios sin culata el cargador en este caso de 50 balas y la empuñadura de operador de campo respecto al cargador de 50 balas como bien visteis sólo te va a dar para dos abatidos a un rango largo de distancia de la mp7 y fallando pocas balas pero la verdad es que la diferencia de lo que te aportan esas 10 balas extra en cuanto a daño yo no la noto tanto comparando la diferencia que tú ganas en movilidad igual que el láser táctico que te daría un poquito más de rango de daño yo no noto esa diferencia comparando que la mp7 así sí que se puede llevar y así sí que puede tener una movilidad que compita con todas pero también quiero decir que por mucho que yo la tuviera muy entrenada si llegara a jugar cuartetos con una mp7 al final tendría que llevar sí o sí el cargador de 60 balas y en cuanto a los jugadores de mando yo recomiendo que utilicéis mucho la empuñadura de ranger o la empuñadura de mercenario puesto que te va a ayudar con el patrón del retroceso ya lo explicado varias veces en el retroceso vertical que es en el que menos te ayuda el aim assist mientras que ese pequeño retroceso hacia los lados el aim assist sí que te va a ayudar con él pero como ya os dije quiero insistiros en que no es propiamente un meta que hay otra gente te puede decir que es un meta no es un arma que sí que puede competir con los metas y que sobre todo por todo el control que tiene vas a tener muy pero que muy buenas sensaciones todos los que seáis un poco más old school y os guste mucho la mp7 os invito a que la volváis a probar porque ahora está en un momento un poquito mejor también como pequeño apunte quería enseñaros esta imagen en la cual se ve que la mp7 se viene para modern warfare 2 así que quiero saber tu opinión en la caja de comentarios y si te alegra tanto como a mí o un poquito parecido pero es que que venga la mp7 a mí me parece totalmente épico y te recuerdo como siempre que estoy en tweets que está en games como siempre a partir de las 9 de la noche y que tengo un grupo de telena abierto que escribes varga el arma y te la dice y que es totalmente gratuito que te lo dejo en el enlace fijado y ahora te dejo con ese gameplay de la noche y establece los metas que te dejo con ese papel de telena abierto que te dejo con ¡Ah! 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 ¡Suministros están ajustados! ¡Ah! 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 Enemigo descendiendo sobre la zona. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡A la primera!